Ha invadido mi vida privada. Las vidas privadas de algunas son bastante públicas. Ya puedes intentar hacerte pasar por la inocente hermanita de Maggie Gioberti. Pero yo sé lo que eres en realidad. Una entretenida. No puede demostrarlo. Sí que puedo. Tengo todas las pruebas. Pero, ¿no crees que basta con la acusación? ¿Qué quiere de mí? Estaba segura. No eres más que una oportunista.